¡Hola Saiyans! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball! ¿Cómo sería el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 si sale algún día? La verdad es que el 22 de julio vamos a tener un nuevo evento de Bandai y nos van a decir los juegos que van a salir de Dragon Ball, ¿no? Bueno, vamos a ver si sale algún juego de Dragon Ball. Para empezar, en ese evento van a haber cositas interesantes como el Xenoverse 2, el Fighter y el Kakarot para PlayStation 5. Hay novedades y hay cositas, pero si queréis ver la cobertura del evento en directo lo que tenéis que hacer es seguirme en el botón en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos vais a tener mi canal de Twitch, ahí me tenéis que seguir para prepararos para el evento. El día 23 de julio a la 1 de la mañana en este canal se va a realizar este evento y después, muy importante, seguirme en Instagram, instagram.com.dbzmark para enterarte de todo. Bien, en el caso de que salga un Tenkaichi 4, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? Pues lo vamos a comentar aquí en el canal, pero lo vamos a comentar con un juego que me habéis pedido mucho. Se ve que una comunidad de programadores ha creado un juego en base al Tenkaichi 3, que es el Tenkaichi 4, ¿vale? Este juego en sí es una auténtica locura, una auténtica barbaridad y lo vamos a vivir aquí en el canal. Por tanto, le tenéis que dar ahora mismo al botón de like si queréis más series, si queréis más Dragon Ball Tenkaichi 4. Y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Tenkaichi 4. ¿Y cómo sería si saliese el juego? ¡Bien, Saiyans! Pues la verdad es que este Tenkaichi está muy bien, ¿vale? Está muy bien hecho. Vamos a realizar un duelo, por ejemplo. Hay personajes... No sé si los tengo, de hecho. Se pueden desbloquear. Sí que sé que se pueden desbloquear. Tenemos, obviamente, a Goku Ultra Instinto, que es lo que quiero probar. Quiero probar el Ultra Instinto, ¿vale? ¿Y cómo sería, gente? El Tenkaichi 4... Mirad el roster que hay aquí, ¿eh? Porque... Es que es brutal. Es brutal. El roster que hay aquí es brutal. No sé si habrá alguno como Black o algo así. No sé si habrá un... No sé si habrá un Jiren. Estará bloqueado. Pues me enfrento contra Vegetto Super Saiyan Blue Evolution. Bien, chicos. ¿Cómo sería un Tenkaichi 4 si saliese? Yo creo que sería un juego muy bueno, pero con los gráficos del Dragon Ball Z. Kakarot. Creo que se tendría que acercar a los gráficos del Dragon Ball Z Kakarot. Voy a bajar un poco la webcam. Porque hemos modificado esto. ¿Estáis viendo bien ahora? Ojo, ¿eh? Ahora mejor, ¿eh? Estoy centrado ahora. Ahora estoy centrado. ¡Ojo al Ultra Instinto! ¡El Insecto! ¡Insecto verde! ¡Insecto verde! Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Además, si le queréis dar al botón de like, molaría un montón. Bien, yo creo que el Tenkaichi 4, si saliese, tendría que mejorar... Tendría que mejorar muchas cositas. Y una de ellas creo que es... Los gráficos no. La historia. La ejecución de la historia debería de estar... Bien hecha. ¿Hay movimientos especiales? ¿Hay movimientos especiales, loco? ¿Hay movimientos especiales? ¡Me he quedado todo loco! Es que Vegetta no para de hacer el mameluco. Bien, yo creo que lo importante a modificar aquí... Es la historia, gente. La historia se tiene que ver modificada. Un Tenkaichi con estos gráficos no estaría mal, ¿eh? O sea, es decir... Además, en el evento me gustaría ver si... Si finalmente van a remasterizar el Tenkaichi o no. Pero un Tenkaichi con estos gráficos no estaría mal. No lo vería mal. Lo único, la historia. Habría que actualizar la historia y hacer con escenas... La historia con escenas TGI. Yo creo que sería... Creo que sería lo suyo. Me pilla, ¿eh? Me pilla. Vamos a ir probando más personajes. Quiero que me deje... Vale. Quiero que me deje hacer el Finisher. Rusa, me ha, me ha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Ya entendiste, ¿verdad? Increíble para los que han creado el mod del Tenkaichi 3. Realmente increíble. Increíble. Brutal. Brutalísimo. Brutalísimo. De hecho, me está mareando la cámara porque no la veo bien. A ver si ahora me veo, me veo... Vale, ahora, ahora me veo, ahora me veo Saiyajin. Ahora me veo Saiyajin. Como Vegeta. ¡Ah, insecto! Bien, pues, yo creo que si sale un Tenkaichi 4, ojalá, ¿no? Todo el mundo lo quiere, lo quiere. El Tenkaichi 4 en realidad es el Raging Blast, ¿no? Pero si saliese un Tenkaichi 4, yo creo que la historia debería de verse mejorada, ¿no? Y yo creo que debería de seguir esta línea, un roster de personajes, un roster de efectos tipo anime. No hace falta que el efecto sea brutal y sea increíble. Simplemente que se pueda disfrutar y se pueda jugar como estamos jugando ahora mismo. Porque yo creo que puede ser brutal. De hecho, dejadme deciros una cosa, Saiyan, si es que esto lo vais a poder estar viendo en Twitch. Cualquier día en Twitch me voy a conectar y vamos a pasarnos el Tenkaichi 4 porque creo que merece la pena pasárselo, ¿vale? Tenía a Vegetto o a Gogeta por aquí, que lo he visto antes. Aquí está. Podríamos empezar con el Blue, ¿no? A ver qué tal. Contra Broly. Contra Broly. Es que, fíjate los personajes que hay, loco. Lo único que... Software, suavizado, vale, ya está. Justo esa mando. No. Vale, vale, vale. Nada, 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 nada. Nada, nada, creía que no iba. Desbloquearemos cositas de este mapa. Desbloquearemos cositas chidas. Aunque hay muchas cosas que están muy bien. No sé si está el mapa del torneo de poder. A lo mejor lo tengo que desbloquear. Cosa que... Estaría bien desbloquearlo. Pero es lo que digo, gente. Yo creo que lo único que se tendría que haber afectado en este juego es la historia. La historia con escenas TGI y todo eso. Yo no sé si van a sacar un Xenoverse 3, si van a sacar un Tenkaichi 4, si van a sacar un Raging Blast 3 o si van a sacar un Budokai 4. No lo sé. Lo único que sé es que saquen lo que saquen. Seguro que nos van a poner contentos. Y seguro que vamos a disfrutar. Mola un montón mirar las animaciones. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Un Tenkaichi 4 es posible. Si esto lo han hecho unos fans, Bandai podría sacar un Tenkaichi 4. Y dejarnos con la boca abierta. Me lo paro. Vale, voy yo ahora. Me lo ha parado. Vale. Bueno, no está mal el Broly contra Gogeta. Me lo ha parado. Me lo ha dado, me lo ha dado, me lo ha dado ahí. ¡Hala, qué cabezazo, loco! Pero yo no sé de dónde saquen estas habilidades ni qué sistema TGI tienen para que lo puedan realizar. Para que lo puedan hacer. Estoy, estoy alto emocionadísimo. Vale. Esto ya estaba. Se la ha parado, tío. Broly es muy cuco. Broly es muy cuco. Está guardando energía, pero yo guardaré antes. Yo guardaré más energía. No me vaciles, Broly. No me deja cargar el tío. No me deja cargar, qué fuerte. Dale, por favor. ¡Oh! Bueno. Te ha pasado ya, Broly. No puedes igualar mis movimientos. ¿Qué de no nos estás haciendo? Está pasado. Está pasado, Insecto Verde. ¡Qué bestias! Vale, Insecto. ¡Déjame, Insecto! ¡Insecto Verde! ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! Se lo para todo, tío. Se lo para todo, eh. Yo creo que en los comentarios me pongáis si preferís un Tenkaechi 4, un Xenoverse 3 o un Raging Blast 3. Ayer jugamos en directo al Raging Blast y nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy, muy bien. Si le doy, mejor. Ahora le he dado. Ah, no le he dado, gente. Vale. ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora te pillé, Insecto! ¡Insecto Verde! ¡Insecto Rosa! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Pero si es la bebida de la peli, loco! ¡Ganó el combate! Tengo ganas de probar un Tenkaechi 4 así, pero de verdad, creado por Bandai Namco. Yo creo que algo nos van a hacer y nos van a sorprender. Por eso, gente, es muy importante que me sigáis en el canal de Twitch donde haremos el directo. Avisaremos aquí en el canal de también Instagram. ¿Y qué coño? Bueno, si este vídeo llega a mil likes, ¡ojo! Cada persona que lo esté viendo tiene que colaborar. Hacemos un directo en el canal del Tenkaechi 4. Un directo en este canal de Dragon Ball Z. Tenkaechi 4, yo creo que podría estar muy, muy bien. Pero necesito vuestro apoyo, vuestra ayuda, vuestra colaboración, vuestro amor. No estoy hablando de tonteries. No estoy hablando de tonteries. Solo estoy hablando de que podemos jugar Dragon Ball Tenkaechi 4 aquí en el canal de Mark. En el canal de Mark. Mil likes, recordad. Seguidme en Instagram, en Twitch y los mil likes. Y el que quiera seguirme en Twitter pues sabrá cuando subo vídeo y cuando no. ¡Science! Es un placer estar aquí y compartir esta aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Campanita! ¡Suscribirse! Y hasta la próxima. Yo creo que prefiero un Xenoverse 3 antes que un Tenkaechi 4. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!